Bueno, en primer lugar, para agradecer a Dios sobre todas las cosas. Gracias a Él, lo que hacemos, lo que vivimos, es gracias al Señor Creador. En segundo lugar, para agradecerte Pepe por esta invitación, por esta convocatoria, para hablar sobre la ejecución de la carretera que se ha hecho, 48 kilómetros de carretera de Uco, Rapaén, Huachis y Anas. Realmente yo me siento orgulloso de ser huachicino. Yo nací en Huachis, pero no crecí en Huachis, pero siento mucha nostalgia, mucha alegría de ser huachicino. Yo creo que si hubiéramos sido dos o tres personas como yo, Huachis sería otra cosa. Hemos tenido tanta gente presente en Lima, que son empresarios, que son intelectuales, pero hemos dejado atrás a nuestro pueblo. No se hemos olvidado de nuestro pueblo. Tal así de que cuando yo nací y crecí hasta los nueve años, Huachis viviente, tinieblas. No, vivíamos con mecheros, con velas. Vela era caro. Vivíamos con chichis. Entonces yo crecí, gracias a mi padre, agradezco, a Marcelo Inga, por sus enseñanzas. La gran mayoría de las juventudes ya no conocen a Marcelo Inga, quién ha sido, de dónde vino Marcelo Inga. Él no es huachicino. Mi madre, Tomasa Jaime, sí es huachicina. Es familia Jara. Por eso acá el doctor Esteban es mi tío. Gracias. 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 Llegan a Huachis con sus dos hermanas, y su mamá y él, él de catorce años. Entonces llegan a una chocita donde vivía mi tío Maurico, ahora donde vive Crisanto. Hicían una chocita de paja, un terreno ajeno. Y ahí vivían. Y mi papá comenzó a trabajar, luchar, en las chacras pues, como todo el mundo. Entonces, él no tiene ningún pedazo de chacra. Y él sigue creciendo, trabajando, para mantener a su mamá, a sus dos hermanas, y sus dos hermanas también van casa a casa, a lavar, a ayudar, ¿no? Entonces van, pues aquella vez buscaban peón para cultivar, deshierver trigo, maíz, todo eso, ¿no? Entonces mi papá sigue creciendo y mi papá comienza ya a trabajar de otra manera, no ganar dinero. Y comienza a comprar chacras. Chacra para acá, chacra para allá, ustedes ven de todo Marangayé, es de nosotros. En Zucumán tenemos candidatos a renos, Chile, Cuyucuy. Entonces, mi papá realmente se, ya tiene bastante tierra. Pero antes de conseguir tierra, se enamora de mi madre, que es Tomás Jaime, ¿no? Eso pasa a los 16 años. Raptan a mi madre, y comienzan a vivir. La crítica viene, pero con mi dejada. Pero ¿cómo diablos van a aceptar a un joranio con nadie, ¿no? Realmente aquel jovencito, pero con nadie, y no tiene propiedades, no tiene nada, pues, ¿no? Entonces, este, deciden casarse. Cuando tenía 18 años, deciden casarse y a legalizar su matrimonio. En ese entonces, ya, la abuelita Pumpe acepta, pues, toda la relación, ¿no? Ya que viva, que va, que tiene que casarse, ¿no? Que es el hombre, pues, campechano, ¿no? El hombre, era artista, cantante, era herrero, carpintero, era dentista, el único dentista, todo con chucos. No existía otro. De todos los pueblos venían a, donde el abuelo, a sacarse la muela, gritando a medianoche, llorando ahí. Entonces, él lo sacaba, sus dientes, a la gente que llegaba. Entonces, este, ya, nacen mis hermanas, ¿no? Comienzo, y para eso, pues, ya comienza a ser la casa. Compran el terreno de la plaza, que va a estar en la casa de tres pisos. ¿Cuántos hermanos somos? Somos cinco hermanos, cinco hermanos, ahí está Isabela, Graciela, Miguel, yo y Adela. ¿Y Lidio? ¿Usted está subiendo? Lidio, claro, Lidio murió jovencito, ¿no? Jovencito, Lidio, mi hermano Lidio, se ahogó en el río de Xinguá. Entonces, este, comienza, comienza a crecer económico entre mi padre, y comienza a comer los terrenos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Huaxi no tiene campo deportivo, la plaza, pues era, pues, totalmente, un abismo, pero no, no, no se podía ni jugar ahí, solo servía para, para estar chanchos, salían los chanchos de los vecinos. Y, entonces, este, vienen donde mi padre, ¿no? Que a todas las autoridades hacen tomar, entonces dicen, pues, Marcelo, usted, tú tienes terreno bonito para el campo deportivo, y mi papá dice, yo he comprado, compren igual, y ahora sin tomar más trago, más trago, y dicen, pero, tiene que donar el terreno para el campo deportivo, mi papá acepta. y ahí empieza nuestra historia familiar. Entonces, eso me cuenta mi padre, yo no sabía tampoco, pues, era un niño. Entonces, donde el terreno, y, pues, era época de profesor, este, Otárola, Otárola, claro, Otárola va con todos los alumnos, hasta yo también participé de niño, para ya comenzar a limpiar, pues, no, la prepara del campo. Porque antes sembrábamos ahí, este, papa, oca, entonces había surcos, pues, eso tiene que nivelar. Sí, surcos, algunos. Algunos, entonces, este, se niveló, ya era campo deportivo, pues, y ahí pasan los años, y también Marangay, pues, ustedes ahí, no conocen, tenemos amplio terreno, hasta ahorita tenemos. Entonces, igual viene el pueblo, y dice, Marcelo, no tenemos cementerio, usted no está lleno. Y también le dicen, pues, hoy tiene que donar Marangay. Ya, en papá donó, pues, ya ahí, ahí, a mí me entierran, ahí en el medio del cementerio. Bueno, ese es el compromiso. Entonces, donó, entonces, yo llego a tener ya nueve años, yo estoy consciente de lo que ha hecho mi padre, ¿no? Entonces, acá nadie se acuerda de Marcelo Inga, nadie, ni la juventud, ni los viejos, porque ya pasó, pues, la historia, ¿no? Entonces, de esa manera, también, de nosotros se olvida la gente. Entonces, y ahí salgo, a los nueve años, salgo para Lima, bueno, comencé a trabajar y estudiar de noche. Ya los años, usted sabe que van pasando, entonces, yo a los diecisiete años me caso también, igual que casi con mi padre, él me ganó por un año. Entonces, este, a los dieciocho años yo tengo mi primera empresa, era Bipu Satur, ahorita Bipu Satur es el Ibar grande, ¿no? Yo tenía, llegué a tener como quince combis ahí, quince micros. y años pasan, ya dejo de tener esos micros, los vendo. ¿Por qué? ¿Cómo pasó esto? Yo me voy a Argentina, de una excursión, con unos karatekas, a una competencia, de nivel sudamericano. Llegamos a Argentina, a Buenos Aires, entonces al regreso se me malogra el combi, ¿no? Siendo nuevo, el chofer se quedó dormido, metió, metió cambio de primera, no, de quinta a primera, rompió la caja de cambio. Entonces, de esa manera entramos a Iquique, primero entraba Antofagasta, Antofagasta no había ese repuesto, pero ya ahí mandan a Iquique con un taxi, me pongo, y ahí encuentro repuesto, en zona franca. ¿Cuánto costaba la caja de cambio acá en el Perú? 8 mil dólares. ¿Cuánto costaba ahí? 150 dólares. La diferencia era abismal. Ahí es, me nace la chispa, para ser importador de maquinaria, importador de carros, importador de todas esas cosas, no, entonces, este, ya vengo con esa noción, regreso con esa noción, reparamos, venimos al Perú, ya con esa noción, pero aproveché, después de parar, entré a Iquique con todos los, éramos 30 competidores de karate, entramos, yo compré 30 televisores y 30 mini componentes, equipos, la primera vez que llegaban esos con CD. Llego a Lima, vendo en dos días, a cinco veces precio. Entonces, ahí sale la visión, oye, si, había motores, motores de carros, de combis, que allá costaba 250 dólares, 300 dólares, hasta 900 dólares costaba. ¿Cuánto costaba en Perú? 18 mil dólares. y no había, no había, no había. Entonces, yo comíos a importar, ¿no? Ya de Japón, de, de, Japón, de Alemania, de Estados Unidos, comíos ya, yo comíos ya a volar en alto. Porque ya había vendido todos esos combis, ¿no? a buen precio, 65 mil dólares, 70 mil dólares cada combi. Yo los fabricé, esos combis, porque yo tenía una fábrica de carros en Puente Piedra. Entonces, este, en ese interín comíos también una subasta compro, pues hoy, no solo compro vehículos, sino maquinarias. Si un remate me venden, pues, como 30 generadores. Un contenedo de motores generados, en mi tienda, pues había, pues, un montón de generadores. Para aquella vez, acá vine a trabajar para mi empresa. Entonces, este, yo siempre pensaba en huaxis. Oye, huaxis cada no tiene luz. Pues acá tengo un montón de generadores, ¿por qué no vamos? Acá, aquí ya ves, había apagón en todo el país, porque terruco para acá, terruco para allá, pues, horrible. Entonces, este, nos llega una solicitud de la municipal ya, nos mandan una, llega una comisión, justo estaba saliendo a Estados Unidos a hacer una carga, faltaba dos horas para yo volar, ¿no? Y ahí tienen que irme al aeropuerto. Llegan una comitiva de tres personas, me dicen, señor Inga, este, acá, ya con su caja de cerveza, señor Inga, venimos de nuestro pueblo, ustedes tienen que acordarse de nuestro pueblo, tenemos, este, acá, el regalito que hemos traído una cajita de cerveza para servirnos, y acá le invito a almorzar. Entonces, este, no, hermano, digo, yo estoy apurado, yo me voy ahorita, voy a perder el vuelo. ¿A quién han venido? Le digo, no, sabemos que usted tiene un montón de generadores y necesito, necesito, necesitamos el pueblo que nos obsequie uno. Ya, le digo, yo le digo a Albino, ven acá, compadre, escoja el mejor motor que el mejor generador, pruébalo y que lleven. Entonces, ahí comienza nuestra historia, así como mi padre, que donó varias cosas, varios, varios terrenos, ahí comienza nuestra historia de huaxes. No, siempre hemos tenido cariño, amor para huaxes. Entonces, el siguiente año, mis hijos, y le agradezco muchísimo esa inquietud que tuvieron ellos, fue Hernando y Katy, me dice, papá, ¿por qué no nos enseñas tu pueblo, dónde has nacido, queramos conocer? Tú nunca nos enseñabas a tu pueblo. Entonces, yo estaba, por viajar a Alemania, le digo, pues, pienso, ¿no? Hoy mis hijos no conocen mi pueblo. Entonces, digo, ya, ya, yo, año pasado regalaba un generador, vamos como a chequear hijos. Ya, pero nos fuimos, ¿no? Salí, están sus maletas, todos nos quitábamos y nos quitábamos a los tres. Llegábamos a UCO, entonces, había una comunicación que mandé a Mateo Atencia, porque no había otra persona que nos mueven auxiliar a los caballos, ¿no? Llegábamos a UCO, entonces, ahí estaba esperando Mateo Atencia, pues, ya nos montaban los caballos, comenzaba a subir, pues, llegábamos a una pampa encima de UCO, y ahí, este, comenzaba a almorzar, paveta de cuy, chicharrón, Mateo, ¿no? Cancha, ñumbia, entonces, este, ahí estábamos ya almorzando, y ahí llega, pues, un otro caballo montado de un paisano, Donato Espenosa, alias Estostaco, llega, y el caballo viene y comiendo, igual que todos los caballos están comiendo, pues, viene y comiendo, 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 y llega, al costar de las plantas siempre que la hierba crece más, ¿no? Y fresca, ahí está, pues, ¿no? Al comer eso, y sale un perdiz, pi, 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 grita, ¿no? Entonces, el caballo se para, el caballo se chuca, brioso, pues, ¿no? Y lo bota a Toxtaco, y se había enredado con la soga del caballo, y la ha jalado, pues, la ha llevado lejos, con el estribo, saca la mierda, ahí. Entonces, se rompió los pies, pues, y mi hija Cati, comienza a gritar, papá, pobrecita, auxilien, auxilien, hemos ido, porque varias personas estaban sentadas a auxiliar, pero, ¿no? Entonces, ahí, pasó eso, y hemos mandado hacia abajo a la posta, y ahí ya se han llevado a Guad y a Guad, ¿no? Entonces, sucesivamente han venido. Entonces, ahí, nace la idea de la carretera. Mi hija me dice, pues, papá, tú tienes maquinales, tú tienes plata, no puedes hacer carretera hasta tu pueblo para llegar con nuestro carro, papá, hazlo. ¿Cuál es esa idea? Nos levantamos, venimos a Huaxx. Entonces, llegamos a Huaxx a Cochapampa, llegamos a Cochapampa, nos fue, todo el pueblo, con flores, con banda, entonces, no les decepcionan, pero es bien bonito, ¿no? Entonces, la emoción era más grande, y ahí, mi hijo Fernando, mira, me da un codazo, me da un codazo, me dice, papá, ¿ves? ¿Cómo te quiere el pueblo? Papá, haz la carretera. Entonces, esa idea de los dos, le digo, pero hijo, la carretera no cuesta un sol, es lejos, esta obra es grande, es imposible hacer. Y mi hija me dice, sí, papá, tú puedes, yo sé que tú puedes, papá, niños, intérperos, ¿no? Entonces, llegamos a la plaza, damos la vuelta a la plaza bailando, ¿no? Y ahí fuimos al cabildo que tenía, pues, donde Maxi 6, ¿no? Su casa Maxi 6. Ahí, bueno, da el discurso, pues, nuestro amigo Chispirito, Serafín Pérez, aquella vez, muy hábil, muchacho, entusiasta, el alcalde, ¿no? Aquella vez, entonces, este, nos agazajan, pues. Bueno, da el discurso de ellos, el gobernador, todos, entonces yo digo, pues, hermanos, hoy seguimos andando con burros, seguimos andando con caballos, hoy tienen posibilidad de hacer una carretera, gente como nosotros, hacen aviones, hacen trenes, ¿por qué no puede hacerse, un miserable carretera nosotros? Si vamos a avanzar tantos kilómetros, y todos los años, todos los meses, que hacen fiesta en Lima, juntan plata, debe haber un montón de plata, juntado, hay que pedir esa plata, hacer la carretera, nuestros hermanos, ciudadanos que viven en Lima, deben tener, pues, juntado un capital fuerte, yo escucho, siempre, hacer fiesta para la carretera, entonces lo pedimos eso, pues, haremos con eso, ahí quedó, quedó la idea de hacer la carretera, entonces, ya, bailamos, todo bacán, entonces, el, el día, el día, ya cuando se culmina la fiesta, pues, ahí hay asamblea general, pero del pueblo, entonces, yo recalco, pues, ahí estaba ya Antonio Soto, ahí estaba, todo, todo el pueblo, después de la fiesta, les despedía, ¿no? Entonces, ahí digo, pues, hermanos, hoy es el día, hoy, hoy vamos a nombrar el comité pro carreteras, para ejecutar la carretera, sí o sí, esta carretera, va a ser una realidad, señores, entonces, yo nombro a, a doctor Soto, le digo, tío Soto, tú vas a ser presidente pro carreteras, yo te voy a apoyar, no, yo no te voy a dejar, yo voy a apoyarte, no te preocupes por la plata, él me dice, Marcialito, no puedo, yo estoy muy viejo, yo no voy a pedir, encima no tengo nada, yo tengo mucha voluntad, pero no puedo, no puedo, más bien te ponemos a ti, y yo te apoyo, y el pueblo, en la caribe, me levantan el hombro, y me hacen dar vuelta a la plaza, entonces yo acepto, ya, vamos a darle carajo, así nace la historia de la carretera, entonces, y ahí, el día siguiente, creo, fuimos a Llanas, llegamos a Llanas, los dos con Soto, con Caballo fuimos, entonces Llanas, muy bonito, los hermanos de Llanas, siempre nos han estimado, pero no me conocían a mí, físicamente, hablaban de mí, ¿por qué? porque yo era empresario de éxito, yo era empresario ya conocido, entonces, yo salía por televisión, pues, los dos canales de televisión salía, entonces, a nivel nacional me conocían, pues, entonces, llegamos a Llanas, han hecho una rica pachamanca, nos han invitado a almorzar, todo, y ahí, ya viene, pues, la reunión, ¿no?, de, los discursos de las autoridades, ¿no?, la recepción, todo eso, ¿no? entonces, yo le digo, pues, hermanos de Anacinos, hemos venido a suplicarles, para que nos apoyen a hacer la carretera, ustedes no van a poner ni un centavo, pero necesito su mano de obra no calificado, para que nos apoyen a trabajar, yo sé que ustedes son machos fuertes, esa materia, eso conocen ustedes, Lampa y Pico, de esta manera, no se van a apoyar, de ahí uno de los autoridades se levanta, señor Inga, le agradecemos infinitamente, pero tanta gente ha venido acá a abusar de nosotros, nuestra gente humilde, siempre han obedecido, con su voto, a veces, hoy matamos, y le damos, y se largan, y nunca nos traen nada, pues, esta vez, señor Inga, nos va a disculpar, no vas a aceptar, yo le dije, pues, señores, ¿qué pueden hacer, le digo? Si ustedes no quieren, no se les puede obligar, ustedes son libres de elegir, lo que quieren hacer, entonces, le digo, hermanos, con ustedes, o sin ustedes, voy a llegar acá, se acordarán de mí, entonces, eso pasó, eso pasó, entonces, este, ya nos venimos, pues, nos venimos, no sé si qué, hemos llevado, ¿cómo? ¿cómo? en quechua, dino, porque le dijiste, ¿cómo? ah, nos venimos, nos venimos tristes, pero no, no, un pueblo grande, un pueblo pujante, caramba, no, 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 no quieren su carretera, y Soto me dice, pero ya voy a llevarlo de mierda, ya ves, yo te dije, yo te dije, y más la lluvia que nos ha dado, no he voy a llevar ni poncho, nada, pues, lluvia nos va mojado, una mangá, pues, empezando ya, hasta huachis, y me dice, pues, que hay tapuré, rucu, que hay car, y más tapuré, si van carajo, ni van soto, pero, empata, y ahí, que van a poner, caraspe, caranguear, bucuinese, pues, entonces, entraba, de macho, aquí ha centrado, digo, ya renuncia, no, es unita, entonces, y ahí, nos tocó ir a, a Rapallán, la tristeza, pues, no, 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 ahí hay compromiso, le digo, ¿cómo vas a dejar? Hay un compromiso, tu palabra no vale, la palabra de una persona vale, y tienes que respetar la palabra, y ahí, no sé cómo van a venir a Rapallán, van a dar un comunicado a Rapallán, que nos espere, estamos llegando tal, 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 tal hora, tal hora, entonces, hemos viajado a Rapallán, y Rapallán, nos ha esperado con fiesta, con negritos, con jaille, como dice el gal tío, ¿no?, y pachamanca, sobre todo, ¿no?, entonces, hemos llegado, nos ha recepcionado más arriba, a la vuelta de Rapallán, ¿no?, entonces, ahí, hemos entrado bailando también, yo he entrado bailando, bailando negrito, entonces, este, yo le digo, pues, señores autoridades, he venido a convocarles, para que nos apoyen, vamos a hacer la carretera, venimos a eso, tantos años, sufrimos, a caballo, sufrimos, hoy frío, lluvia, entonces, tienen que dejar eso, necesito apoyo de ustedes, como autoridades, usted, señor alcalde, señor gobernador, señor juez, no era, aquella no era juez, sino, este, juez de paz, juez de paz, entonces, los señores, me aplauden, y me levantan al hombro, pues, no, agradecerme, la actitud, que uno lleva, entonces, ahí sellamos, el acuerdo, que es lo que pasaba con Rapallán, Rapallán, huachis nunca se llevaban, toda la vida es bronca, siempre hay bronca en la puna, entonces, ahí se juntaron huachis y Rapallán, gente lloraron, lloraban de alegría, carajo, toda la vida hemos peleado, carajo, ahora, venimos a abrazarnos, gente que peleaba, pero en la obra se han abrazado, se han llorado, ¿no? Entonces, ya el acuerdo, ya, total, firmados convenios, entonces, venimos a Lima, ya nuestro plantel técnico, no, el plantel directivo ya estaba completo, ¿no? Y ahora presidente, vicepresidente Soto, secretaria de Vivina, señor Vivina Picón, y también nos acompañaba, yo he hecho levantar, una de la mañana, dos de la mañana, que llegaba a Estados Unidos, y levantan, y ahora vamos, me esperan en el aeropuerto, ¿yo acaso llegaba a mi casa? No, yo no llegaba a mi casa, llegaba al aeropuerto, la camioneta, y veníamos a la obra, entonces, ya la comitiva está listo, fuimos a registros públicos, registrar los registros públicos, de esa manera comenzamos a caminar, para eso, yo tenía una amiga, que era Yolanda Cárdenas, era una doctora, que conocía el trámite, pues, en todos los, todos los sectores, gubernamentales, ¿no? Entonces, yo, contándole como asesora, entonces, yo le pagaba el sueldo a ella, ¿no? Entonces, este, también su marido, era un ingeniero, comenzamos a caminar, entonces, fuimos a tocar todas las puertas, primero empezaba en el Congreso, a todos los congresistas, me dijeron, me dijeron una carta, un oficio, a todos los congresistas, de los cuales, tuvimos respuestas, seis congresistas, nos dio una lampa, un pico, otra, una barreta, ¿no? nos mandan una carta de felicitación, o sea, Oringa, felicitábamos por esta proeza que va a hacer, pero vamos a tratar de, de, de ajustar al presidente, para que le apoye económicamente, pero nosotros no podemos, ganamos muy poca plata, pero nuestro apoyo está acá, nos mandaban pesos con, con su gente, entonces, recibíamos bienvenidos, pero una lampa era, era necesario también. Entonces, este, ya va, tenés que ir viajando a, a, a Guari, por ejemplo, fuimos a Guari, a hablar con el alcalde, alcalde provincial, entonces, llegamos a hablar con el alcalde provincial, el profesor Álvarez, y el profesor Álvarez, nos recibe muy bien, y se compromete, para apoyar con máquinas, ¿ya? pasó un tiempo, cuando ya comenzaban, a recoger las máquinas, ¿no? Así como dice Albino, de máquinas de chacas, que, había simbolado, por terrucos, no, faltaban piezas, entonces, vimos, qué pieza faltaba, le digo, se compra, pero no hay problema, yo era importador, y conocía el tema, pues, al menos de derecho, y encima tenía plata, yo no me cohibía, por plata, no, 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 por qué cohibir, porque yo manejaba plata, yo tenía una venta de diario, casi 200 mil dólares, entonces, no había ningún problema, gastar 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares, en reparación de las máquinas, faltaba una cosa, otra cosa, encima, pues, no, caminaban, pues, bien alimentados, no, nunca le faltaba plata, entonces, este, ya comenzaron a traer el tractor de, de, de la, 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 para eso también tenía, pues, gente que yo he dado carros, yo he vendido a creto carros, entonces, era fácil, le hicieron, y mandaron un, un comunicado a ellos, ¿sabes qué, compá, apóyame esto, ya iremos descontando, dos, una, dos letras, abacán, pero yo, ah, ponen a disposición, para, la plataforma recogió la, la punta olímpica, antes de ir a Aguari, entonces, para eso, yo me, yo me vine adelante a, Aguari, para qué, para exigir al alcalde, nuevamente, otra vez a Aguari, no, en Aguari, yo me pongo a tomar, yo saco una caja de cerveza, y mando, almuerzo, entonces, ahí estaba el, alcalde Aguari, el comisario, y cachay, ex diputado, estamos tomando, tome, tome, tome ahí, Y comienzo yo a hablar, pero no, le digo a exdiputado. Señor exdiputado, le digo, ¿usted qué ha hecho para mi pueblo, por ejemplo? Explícame, usted ha gozado dos veces ser diputado. ¿Qué trabajo o qué cosas ha llevado a nuestros pueblos? ¿Qué cosas ha llevado para Angra, para UCO, para esos pueblos? ¿Qué cosas ha hecho? Bueno, entonces el señor dice, no, pero el gobierno central no nos da nada. Entonces, ¿para qué entraste a ser diputado? ¿Qué mereces traigo? Así, ¿no? Entonces, le digo ya al alcalde, alcalde nunca tomaba, alcalde pues era hombre evangélico. Entonces, esa vez comenzó a tomar, sí, ya estaba mareadito. Le digo, señor alcalde, hemos venido a recorrer las máquinas que usted nos ha prometido. Y él me dice, papá lindo, máquinas están ocupadas, será otra oportunidad. Señor alcalde, usted tiene palabra, no tiene palabra, usted es autoridad. Usted toda la vida, acá a Huari toda la vida se ha quedado con la plata de Huachis, con plata de UCO, con plata de Paucas. Le han dado lo que le sobra. No, no es así. Es así pues. Entonces, yo le puse impresión, pero no puedo decir ahorita por este medio, porque era drástico mi posición. Entonces, yo le dije, señor alcalde, usted me entrega hoy, hoy. Entonces, nos veremos de otra manera. El alcalde, pero dijo, llorando, dijo, señor Inga, bueno, se llevaba pues las máquinas. Y nos dio la motoniveladora, volquete, compresora. Hemos llevado las tres máquinas ahí. Y eso a malas. Al ver esa posición de mi persona, el comisario de mí dice, pues, señor Inga, le felicito, compadre. De una única manera que funcione la situación acá. De acá los señores se aprovechan, pues, su posición política se aprovechan. De esa manera llevamos, pero cuando iniciamos realmente la carretera, ya vinieron a echarse flores ellos. No, de que se halagaran, no, que estábamos trayendo estas máquinas, estas máquinas para apoyar a nuestro pueblo de Huachis. Gracias. 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 Gracias.